¡Hola mis pequeños pilotos! El día de hoy les traigo un nuevo video hablando sobre un tema que muchos especulamos, que muchos teorizamos y demás. La verdad es que, bueno, desde el momento en el que nosotros tomamos el control de un robot gigante, de por si te daemos esa sed de destruir, esa sed de destrucción. Esta sed no se calma destruyendo titanes, amigos, y muchos de ustedes me lo han comentado, muchas veces ustedes me han dicho muchas cosas sobre esto, y sí, efectivamente, amigos, nosotros queremos Kaijus dentro de Titanfall. Posiblemente este modo de juego, o algún modo de juego caracterizado con Kaijus, no esté lejos. ¿Por qué, amiguitos? Recordemos que en Titanfall 1, si es que jugaste Titanfall 1, si alguna vez fuiste observador, hay un mapa con huesos gigantes de Kaijus. Este mismo mapa también está en Titanfall Assault, y en este mapa también salen monstruos o aves voladoras. Ay, o aves voladoras, oigan eso. Existen monstruos voladores, porque realmente no son aves, bueno, no sé, no tienen característica de aves, no tienen plumas ni pico, no sé, bueno, no se les llega a ver, pero estas criaturas son enormes. Entonces, amigos, estos son las primeras, los primeros indicios de que puede haber Kaijus dentro de Titanfall 2. También existen mapas en Titanfall 1 donde salen gigantes caminando, y bueno, si no somos observadores, veremos que como que les llegan disparos y como que por más que les explota, no les pasa nada y siguen caminando. Amigos, posiblemente dentro de algunos meses, posiblemente, no sé, ya no, la verdad ya no le ha puesto nada que saquen algún DLC de Titanfall 2, pero posiblemente cuando saquen Titanfall 3, saquen algún modo de juego con Kaijus. ¿Por qué les digo esto? Amigos, hubo un momento en el que se filtraron muchas cosas, fue completamente público, de hecho podrán encontrar el video en la descripción. Yo hice videos sobre eso, fue una filtración grandísima, pero grandísima. Se filtraron muchísimas cosas, amigos, incluso se filtró el mapa de Fuego Vivo UMA, y ese video tiene meses, amigos, fue una filtración grandísima. Al final sí salió, pero junto a esa filtración salió un modo de juego en el que tú ibas a tener que sobrevivir, algo así como un tipo zombies de Call of Duty, pero te iban a, ahora sí que tu facción iba a llegar y te iba a desplegar cajas de suministros y demás para poder sobrevivir. No recuerdo si había titanes limitados, no recuerdo si había balas ilimitadas o algo así, pero se decía también, no lo dije en ese video, pero también empezaron a caer rumores sobre que ibas a poder pelear contra la fauna de Titanfall 2, ya que como sabrán ustedes en el modo campaña tenemos a estos como leones, depredadores, no sé qué sean, que, bueno, su función es comerte, agarrarte a mordidas, y la verdad es que sí te hacen verdadero daño, también a tu titán le hacen demasiado daño. Entonces, amigos, no estamos expensas, o bueno, más bien, no estamos lejos de que no hay un modo zombies, por así decirlo, dentro de Titanfall. Podría haber un modo contra caillus, un modo bestia, donde titanes contra bestias, titanes contra caillus, como ustedes lo quieran ver, eso estaría padrísimo. No sé, a mí me agrada la idea. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? La verdad a mí me gustaría que hubiera caillus en un futuro de Titanfall, y que nosotros pudiéramos incluso abordar un caillus siendo un pequeño caillus, como los de titanes del Pacífico. Pues nada, amigos, ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir con sus amigos, ya que, bueno, me estarían ayudando muchísimo con esto. Nos vemos en el siguiente video, pilotos, cuídense, adiós.